A ver, campo de counter, ven aquí W Fijaros, el daño que le hacemos El daño que le hacemos Muy buena gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos mis palas Estamos aquí guardeando porque Tenemos un Yi que limpia muy rápido Su jungla y nos puede venir a dar por saco A lo que viene siendo a nuestro amigo Y vecino Spiderman Tenemos en la línea de top Un Olaf Que está de fiesta, el tipo Vamos a ver con qué me ha empezado Con el hacha Bueno, si vas a querer ese hacha Vas a tener que esforzarte Fijaros que por tirar mucho el hacha Le van a echar un poquito Cierta cosa escrotal ¿De acuerdo? Vamos a ir Pues controlando la oleada Sin pasar pero sin prisa Tenemos ahora mismo Tres Marquitas que podemos Mandarle Pero lo que yo quiero es que la oleada Se pusea hacia mí Por una Una simple razón Y es que no quiero que la oleada Me deje pues En un muy mal lugar Un mal spot Como se dice Vale Vamos allá Estás muerto Ahí estamos Joleamos Ahí estamos Aquí Vamos haciendo Que se acerca a farmear No Flash Lo ha entendido perfectamente Vamos allá Podemos Debemos Ahí estamos Fijaros que le metemos media vida De acuerdo Y poquito más Eso No lo vas a A pillar Daño pasivo Ya no tiene No te creo Ahí estás Se acabó Shutdown Vamos a ir por aquí Me caga trompadas No Creo que no A ver Campo del counter Ven aquí W Doble Fijaros El daño Que le hacemos El daño Que le hacemos Necesitamos robo de vida Pero ya Y eso que tenía El látigo Es que eso es Mucho daño Ahora mismo estoy expuesto A que Jimmy rompa El orto Por mil sitios Vamos a retrasar esto Porque tenemos Minions Y es La oleada De gordete Con dos placas Vamos más que bien Ojito Vale Me meto aquí Ignite Vas para el suelo Vas para el suelo Vas para el suelo Vamos a ir Pues A resetearlo No me jodas Además Lo está reseteando mal Ojito Este va para el suelo El Ignite Que No hay piña Debajo del mar Bope esponja Vale Estás muerto Barreda Que merluzo Axan Que puede venir aquí A A gankearme Vamos allá Pillamos por aquí Vamos a Meter fiesta R Lo que hace falta Es que Es que su R No hace No hace Efecto Para Contra mi W Que solo puede Reventarla Y ya está Por eso es que Nos estamos ruseando A subirlo al 3 De acuerdo Vamos a Ir por aquí El G Que me puede cargar A palos Ahora mismo Y ahora mismo Si tuviese La damita Podría Reventar La quinta Placa A ver si podemos Antes que Termine El minuto 14 Ahí estás Me voy a ir Vamos a Ahogarle un poquito Generamos Minions W Ese tío Se quiere tirar Por un puente Ni siquiera Se quería No me quería Dar Porque sabía Que tenía El corta curas Pero dijo Mierda Si Tampoco puedo Tampoco puedo No darle Y al final Si Vamos a poner Un poquito De visión Vamos a Dar por Un gazo gordo Por aquí A dar por Saco Escrotal A Allí De acuerdo A retrasar Aún más Su Su Smythe De acuerdo Pero Ola Agárrame Esta Vamos a Meternos Aquí Si es que Tengo Corta curas Vamos a poner Esto por aquí El Huarchito Que estaba Por ahí Desde hace Una semana Puesto Ok Se quiere hacer El Drake A todo esto Vamos a hacer Ahora mismo Macro de Bot Que eso es Ir a Medio Drake Amigo Mío Eso es Drake Esto es Tercer Drake Lo bueno De tener Tres Drakes Es que El tercero Es mucho más Importante Que el cuarto G está En medio Por lo cual Esto es Muy poco Aconsejable Pero Podemos Hacerlo Ni siquiera Está viniendo Eso es lo bueno De tener Visión Que podemos Decir Vale Podemos Hacerlo Fácilmente Vale Les Les metemos Por aquí Esto es Catastrófico Y sensual Esto Utiliza Ok Esto es Un poquito Complicado Vamos a poner Esto por aquí Vámonos A Echar un cable Vamos a echar Un cable Por aquí El que entre Ahí está muerto Lo he dicho Ha tirado Uno ha tirado Flash El otro Pues no tuvo Tanta suerte Me están Dando Por saco Venga Ojito Y se acaban Rindiendo En fin Muchísimas gracias Por ver el video Suscribiros Dale like Y nos vemos En ese video De ahí Y recordadlo Si habéis llegado Hasta aquí Poned Termioric En los comentarios Hasta pronto Chau